¿Qué es la Gerencia de Empleo? De qué se trataba cada uno, de las auditorías internas que tuvimos que hacer, de todos los programas a nivel nacional, entonces quizá eso demoró un poco el comienzo. Pero bueno, lo importante es que se arrancó, que el gobierno nacional entendió también la importancia de la ejecución de estos programas que se venían desarrollando, que entendió que era muy beneficioso para la gente trabajar fuertemente en la capacitación, en la inserción laboral, en los entrenamientos privados, no así fomentando el empleo público, porque creemos que es algo de lo que teníamos que, por lo menos, no seguir agigantando la planta permanente del Estado. Pero respecto a todos los otros programas, se siguió trabajando con fuerza, se siguió desarrollando, y puntualmente lo que hoy estamos por firmar, que es el convenio con el Ministerio del Agro de la provincia, el Ministerio de Trabajo de la provincia, es algo importante destacar, porque esto no se trata de un programa propio de la Secretaría de Empleo. Esto es una partida que el Ministerio decidió mandar para la provincia hace unos años, para financiar la compra de semillas que serán distribuidas entre cerca de 50 municipios, y lo importante, como le decía, es esto, que el subsecretario entendió la importancia que tenía de seguir trabajando con este programa, y ahí estuvo también la importancia, la relevancia de Alfredo Schiaoni, que fue quien gestionó ante el Ministro Triaca también la posibilidad de seguir trabajando con este programa para la ejecución del año 2017. Así que veremos cómo seguimos en adelante, si se le puede dar alguna vuelta de rosca, como para seguir generando a lo mejor trabajo genuino, para la gente que está trabajando en sus chacras, que se puedan quedar y que no sufren ese desarraigo que muchas veces nos traen a las ciudades, y que quizá no ven el potencial que podrían tenerlo, y nosotros viendo eso tenemos que también apoyarlos y ayudarlos para que puedan tener esa herramienta en sus chacras.